Las tragedias pasadas deben ser evitadas con la prevención, por ello la sugerencia de defensa civil de la comuna provincial informó que durante estas semanas inspeccionarán los 75 centros comerciales de Trujillo. Hasta el momento van tres y se han encontrado problemas en las instalaciones eléctricas de estos locales. Para el funcionario el problema es la poca conciencia de los comerciantes. Si tenemos el peligro, que sabemos que en diciembre aumenta el consumo de energía eléctrica, el riesgo, el resultado que es la medición entre el peligro y la vulnerabilidad, el riesgo es alto. Entonces todos los mercados que estamos inspeccionando están en riesgo alto. Tenemos 20 días para bajar ese riesgo. De cualquier forma lo tienen que bajar. Asimismo informó que junto a las autoridades de la Policía Nacional han detectado que cerca del centro histórico están comercializando artefactos pirotécnicos. En la calle Guren han incautado 20 kilos de estos productos de procedencia ilegal. Con la Sucamil se ha hecho una estrategia, se trabaja con inteligencia durante las mañanas. Hay personal de inteligencia, de civil, viendo, tiene pirotécnico, quiero comprar, por favor, me diga quién tiene, hasta identificar los puntos y nuevamente es en el Guren que se posiciona. Entonces el lunes inteligencia identificó en Eguren y en la tarde caímos con la Dinoes, con Fiscalía. Los centros comerciales que reciben una observación por parte de Defensa Civil deben corregir el problema lo antes posible. El funcionario aseguró que de no hacerlo, sus locales serán clausurados incluso en campaña navideña.